Hijos de esta patria, hijos de Dios, hijos de Bolívar. Henry, estamos en vivo para Unión Radio. Háblenos del proceso del día de hoy. En Estudia están Lila Banorio y Eduardo Rodríguez Yolín. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Lila. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Muchas bendiciones para ustedes desde aquí, desde esta hermosa ciudad de Barquisimento. Aquí estoy desde las seis de la mañana, seis y pico de la mañana, haciendo mi cola, como lo hemos hecho toda la vida. Y estoy reafirmando con mi voto lo que siempre, más que sugerir, es respaldado. El voto como único instrumento real de cambio democrático. Es la herramienta, es el mecanismo que nos da la Constitución para nosotros dirimir nuestras diferencias. Y es allí lo que estamos viendo en todos los centros electorales. Estoy seguro que lo que está sucediendo en Barquisimento y en Lara, que es una presencia masiva desde horas de la madrugada, e incluso desde horas de la noche, la gente quiere expresarse, quiere votar, quiere que lo que establece la Constitución no se haga letra viva en la calle. Y es por eso que estamos aquí, bueno, acompañando a la gente en este centro electoral que está en una parroquia popular de Barquisimento. Hablo de la parroquia Ana Soto. Más allá de eso, nosotros los dirigentes políticos, las organizaciones partidistas, la plataforma unitaria, y los partidos que nos formamos parte de la plataforma, hablo del movimiento al socialismo, del movimiento Puentes, de HF Venezuela, de las otras organizaciones, Unión y Progreso, etc. Bueno, hemos conformado un padrón electoral unitario que allí nuestros hermanos, que son los garantes en el centro electoral de que se cumpla lo que establece la Constitución, lo que establece la ley en torno a los protocolos para los efectos del voto. Y además de eso, bueno, estamos aquí también en la calle, los dirigentes acompañando a la gente, más allá del voto que nos corresponde. Y con esto, bueno, sentimos la satisfacción, pues, de que en el nombre de Dios, después que concluye este proceso electoral, podamos reencontrarnos, abrazarnos, podamos reconciliarnos como hermanos, unidos como debe ser, para reconocernos como hijos de esta patria, hijos de Dios. Que en el nombre de Dios, pues, podamos todo comulgar con una visión de país que nos permita, bueno, ir resolviendo los problemas, como dije, en el marco de la Constitución y de manera pacífica. Es el voto y no la fuerza, es el voto y no la violencia, en el nombre de Dios. Muchísimas gracias. Ben, Henry Falcón Fuentes, dirigente de oposición acá en el centro occidente del país, antes de ejercer el derecho al voto en el gimnasio cubierto Los Horcones de la comunidad lacarucieña, una zona situada al oeste de Barquisimeto. Como les decía al principio del reporte, hay más de 1.500 electores en este centro de votación, dos mesas que están activas con funcionarios del Consejo Nacional Electoral.